En cuestiones de amor, Cupido no perdona raza, extracto social y mucho menos profesiones, pues en la historia ha unido a parejas y disparejas y en esta nueva oportunidad se ha esforzado por flechar el corazón de los cantantes Bad Bunny y Rosalía, pero aunque ellos no la han afirmado abiertamente, si nos han dejado estas señales para darnos a entender que estamos en lo cierto. Hola que tal chicos, sin duda alguna este 2019 si que es dedicado para el amor, pues mientras unos lloran por aquellas personas que han destrozado sus más preciados corazones, otros experimentan lo que se siente volar en las nubes y construir sueños con quienes consideran que es su pareja ideal. Y así viven actualmente, entre las nubes, los cantantes Bad Bunny y Rosalía, quienes desde que se conocieron en el festival de música Coachella 2019, han desatado una ola de rumores de su posible romance. Y la primera de estas fue sus misteriosas fotos que cargaron en sus cuentas de Instagram, donde se les aprecia muy abrazaditos tras haber compartido escenarios en Coachella. Sin embargo, aunque las fotos le indicarían una posible amistad, lo que generó dudas en sus fans fue que el puertorriqueño colocó como descripción que creía haberse enamorado de la española. Y todo se volvió más candente luego de que ella le escribiera que qué haría mañana en medio en los comentarios. ¡Oh my god! Pero aunque esto fue hace unos meses atrás, estos artistas nos han dado otra señal que sin duda nos confirmaría sus amoríos y tiene que ver con sus cuentas de Twitter, pues por pura casualidad ambos dejaron de seguir a todos sus contactos excepto a ellos mismos. ¿Por qué? Sí que es todo un misterio, pero hay quienes aseguran que se trata de una campaña publicitaria, tal vez para llamar la atención y que todos nos centremos en lo que podría ser el lanzamiento de una nueva colaboración entre los artistas. Solo nos tocaría esperar qué ocurre primero y todo gracias a J Balvin, quien los presentó durante el festival. Ya sabes J, si ellos progresan en el amor, tú podrías ser su padrino de bodas. Solo bromeo, pero ustedes que todo lo ven y oyen, ¿creen que realmente Bad Bunny y Rosalía se aman en secreto? Déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales. En la descripción encuentras todos los links, pero espera, aún no te vayas sin haber visto la hermosa sorpresa que le dio Selena Gomez a sus fans en un hospital haciendo click aquí a la izquierda o mira el apasionado beso que se dio Kylie Jenner con su mejor amiga haciendo click aquí a la derecha. Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral.